Me parecía estar tranquilo el día sábado, el fin de, y bueno, comenzamos a la madrugada del día domingo, sería, a la calle a las 4 de la mañana, donde nos informan de un vuelco de un automóvil en la calle Libertad, allá cerca del Colegio Sagrada Familia. Bueno, nos contratamos al lugar y nos encontramos con un automóvil, sí que había sufrido un vuelco, con cuatro ocupantes, dos de los cuales ya estaban fuera del vehículo y dos en su interior, así que se procedió a la inmovilización y traslado de estos chicos hacia el hospital. ¿A qué hora me dijiste más o menos, cerca de las 5 de la mañana? Sí, 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 aproximadamente la alerta fue 4.50 y algo por ahí, así que sí, cerca de, no, miento, a las 4 de la mañana fue, 3.57 me parece, sí, 3.57 fue la alerta de donde nos llaman. Claro, nos llamó la atención la hora, ¿no?, de que sucediera esto en esta época de pandemia, ¿no? Sí, 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 es raro porque no debería de circular gente a esa hora, pero bueno, seguimos con, vemos, vemos que sigue circulando la gente en esos horarios, más que nada, por ahí los jóvenes, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y otro accidente? Y después, en el día del mismo domingo, pero en horas de la noche, cerca de las 23 horas, se produce el accidente en el radio urbano de dos motocicletas, precisamente en la esquina de Armiento y Colón, este, bueno, ahí también nos contactamos al lugar, donde nos encontramos con dos chicos lesionados, así que fueron inmovilizados y trasladados hacia el hospital local. Sí, era cerca del hospital, así que, bueno, fue corto el traslado, pero, ¿cómo estaban los chicos, algunos con quebradura o algo, o estaban fuera de peligro? Sí, no se puede precisar en el momento la gravedad, pero uno, uno de ellos estaba caminando. Sí. Con heridas leves y el otro tenía algunas lesiones un poquito más, más consideradas, pero estaban, sí, no revestían de peligro. Y, nuevamente, el tema de la sequía y del cuidado con el fuego nos llamó la atención, porque digo, bueno, en muchos lugares, como decía un amigo, han llovido más de 100 milímetros, pero lo mismo, volvemos con el tema de la sequía, el peligro de los incendios, ¿no? Sí, sí, correcto. Ha sido muy sectorizada la lluvia, ha habido partes donde ha llovido una buena cantidad de milimetraje, y, por ahí, en lugares cercanos, ha llovido muy poco. Y, bueno, debido a la época en que estábamos, con estos vientos y el sol tan fuerte, esto hace que se consuma rápido el agua y todavía no tenemos el verde que deberíamos tener en esta época, entonces, por lo cual, estamos en riesgo de incendios. Quizás no tan alto como un mes atrás, pero seguimos con esa alerta, ¿no? Bueno, Guillermo, ninguna otra novedad, ¿verdad? No, no, por el momento, gracias a Dios, tranquilo, esperemos que continúe así la semana y no tengamos ningún sobresalto.